Angustiado padre de familia de nombre Macario Santiago Mergaza, exhorta a su hija a se entregue a la justicia a fin de esclarecer el caso de Osamenta que fue encontrada en un refrigerador durante este fin de semana, además de dar con el paradero de uno de sus hijos de nombre Ángel Julián de tan solo un año, del cual se presume fue vendido por la cantidad de 30 mil pesos. Este hombre confirma a su hija de nombre Perla Yesenia Santiago Narváez, de 28 años de edad, cargó por más de un año una bolsa de plástico donde fue encontrado los restos de un bebé en el área del congelador de un refrigerador, misma la cual tenía prohibido tocar en ese paquete, el cual hasta este sábado descodocían su contenido. Pues cuando fuimos, ya después fuimos a preguntarle por el niño otra vez, resulta que ya no estaba de ella y la señora nos sacó una bolsa con huesos, una bolsa con huesos y parece que son de un feto, huesitos de un feto. ¿Cómo describe usted? Usted menciona que esa bolsa que traía, la traía prácticamente paseando por varios. Sí, la traía en varios, primero la tenía en una maceta, metió en una maceta y ya después la metió al congelador. Santiago Mergaza dijo la usamenta fue encontrada por la abuela de Yesenia Santiago en la vivienda marcada con el número 328 de la calle Francisco Villa en la colonia López Portillo en Tampico. Día que la mujer con sus tres hijos se dio a la fuga al tener conocimiento se había dado reporte a las autoridades del Ministerio Público. Bueno, pues que nos diga, que se entregue o también que nos diga dónde está el bebé o que nos lo regresen, no sabemos dónde está o quién lo tiene, no sabemos nada de él desde hace, qué, veinte, veintitantos días. Ella dijo que no, que no sabía dónde estaba, que creo que lo había dado, no sé qué, o se lo vendió, no sabemos si lo vendió, ¿verdad? Supuestamente dicen que lo vendió en 30, supuestamente, no, no sé. Pero en realidad no hallamos el niño. El padre de la mujer prófuga de la justicia pide a su hija en frente a las autoridades, así no poner en riesgo la vida de sus otros hijos, de quienes hasta hoy no se sabe nada de ellos. Por lo pronto confirmó el caso, fue turnado a la Fiscalía para la Protección a la Familia de la Agencia Segunda del Ministerio Público, a fin de esclarecer estos hechos. Con imágenes de Edgar Marpar, NCN, Jesús Cabello.